Nuestro consejo para el Día Mundial de la Tierra es invitaros a que llevéis una alimentación más basada en plantas, frutas, verduras, vegetariana, vegana, flexiteriana... Que reduzcáis un poco la proteína animal y uséis también por incorporar otras proteínas vegetales que tenemos ya de muy buena calidad, como esta hamburguesa, que nadie diría que es totalmente vegetal. Y de esta manera llevaremos una dieta más sostenible en el planeta y también una dieta más saludable para nosotros a la fruta.